This is S.C.O.L.I.S. Yo, this is a flow, con mucho flow Desde el sur pa' R9 Music, Reggae World Crew Soy adicto al danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Lunes, martes, viernes por la mañana Quiero escucharlo un tono a la semana Reggae World Crew Tiene la exactitud para relajarme con su mezcación Mirarme inquietud, no puedo detenerme Cuando lo recibo tiene la adrenalina Que me mantiene vivo Muchos lo critican que es solo un ruido Es la sana adicción que endulza mi oído Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día This is got flow con mucho flow R9 record R9 record Desde el sur pa Soy adicto al danza En lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Danza, es lo que quiero En la mañana para ser sincero Desinyectarme con su melodía Enregarme con el vagón durante todo el día Enregarme con el vagón durante todo el día ¡Gracias!